Sergio Fajardo se reunió con la Sociedad de Agricultores de Colombia para presentarle su propuesta económica. María Camila Roa, ¿qué dijo Fajardo sobre la canasta familiar? Catalina, televidentes, hay que decir que Sergio Fajardo es el único candidato que hasta el momento acepta esta reunión con representantes del agro en Colombia, a quienes dijo que de llegar al poder les daría la máxima prioridad y serían el sector estratégico en un eventual gobierno suyo. También les presentó en este desayuno de trabajo cuatro promesas, cuatro propuestas puntuales. La primera es la de no grabar los productos de la canasta básica familiar en esa reforma de gran recaudo que él propone, esa reforma tributaria de gran recaudo que está en su plan de gobierno. La segunda es trabajar en los temas de la mujer rural para dar prioridad a la mujer en el campo y también a esa producción campesina, porque Sergio Fajardo dice que si bien hay que trabajar en aumentar la canasta exportadora de Colombia y revisar los tratados de libre comercio, no hay que perder de vista que Colombia hace parte de un mercado internacional dinámico. Tanto la SACA como el candidato dieron sus conclusiones del encuentro. Tuvimos una conversación muy franca, hay buenas noticias en el programa de Sergio Fajardo para la ruralidad, como es el hecho que en una reforma tributaria no se va a grabar la canasta básica de los colombianos, hablamos de temas de seguridad, del papel de la mujer rural y hay una conciencia muy clara sobre la importancia del campo para la seguridad alimentaria de nuestro país. Vamos a buscar que haya unas condiciones leales de competencia, pero no solamente eso, sino que vamos a incorporar la ciencia, la tecnología de manera tal que nuestros productos no solamente van a servir para consumirlos nosotros, sino vamos a ampliar la base exportadora. Nuestro reto es que podemos exportar muchísimos productos desde el sector rural, desde el campo colombiano para generar riqueza para toda Colombia. Sergio Fajardo dijo que le apostaría de llegar al poder a que el agro en Colombia dé un salto extraordinario en cuatro años de gobierno. Hoy el candidato de la Centro Esperanza está atendiendo medios de comunicación aquí en Bogotá, desarrollando reuniones programáticas estratégicas de su campaña y mañana partirá rumbo a Buenaventura y a Cali. Es la información desde el norte de Bogotá, María Camila Roa, Noticias Caracol.